¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a unir, vamos a aprender a combinar, fragmentar, intersectar y restar formas en su programa Powerpoint, a esto obviamente lo podemos exportar a imagen ya sea en formato JPG o en formato PNG sin fondo, cuando nosotros trabajamos con formas en realidad podemos hacer muchísimas cosas que de repente ustedes ni se imaginan porque no saben de repente utilizar el programa adecuadamente, no miren este es un efecto que yo he creado así muy rápido son puro formas ok eso es lo que vamos a crear y aparte les voy a enseñar también a modificar ciertos puntos para que le den otro estilo yo voy a abrir un Powerpoint nuevo miren acá voy a abrir mi Powerpoint en blanco y vamos a trabajar aquí miren lo primero que vamos a hacer es insertar dos formas nos vamos acá pestañita insertar un clic acá pestañita insertar y luego nos vamos acá donde dice formas podemos utilizar en realidad cualquier forma yo voy a utilizar esta que dice elipse acá el circular o si no acá abajo también lo encontramos elipse en formas básicas un clic ahí y dibujamos el elipse ok si no quieren que se deforme de esta manera tenemos que presionar esta tecla quiero que observen acá en la mano izquierda tenemos acá en otro teclado y tenemos la flecha hacia arriba esta flechita se llama la tecla shift ustedes presionen cuando están insertando el elipse para que no se les deforme miren de tal manera nuevamente el voy a eliminar insertar formas y el elipse presionamos no se olvide la tecla shift y podemos miren podemos hacerlo de cualquier tamaño y no se deforma no yo voy a hacer voy a poner a con elipse a la izquierda control c control v otro elipse miren le voy a cambiar de color le voy a cambiar de color para que lo distinga y tenemos dos elipses qué pasa miren si yo lo intersecto no miren lo voy a interceptar de tal manera pero 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 tenemos que seleccionar los las dos figuras para poder moverlo miren estoy seleccionando las dos figuras como seleccionamos en este caso las dos figuras o formas con la tecla miren con la tecla control esta es la tecla control ok miren del tecladito de su teclado izquierda e inferior ahí está la tecla control presionando la tecla control seleccionan uno y luego seleccionan el otro miren y ahora sí se pueden mover los dos pero acá está mire acá está las herramientas para unir combinar fragmentar etcétera no nos vamos acá formato de forma y miren acá a la izquierda tenemos tres opciones editar forma cuadro de texto y combinar formas acá están miren todas las opciones que ustedes tienen para trabajar con formas nuevamente voy a acercar un clic si le damos en unir miren qué pasa ambos se vuelven una sola forma si le damos en combinar miren que lo que pasa va a quedar un vacío en el centro miren vamos a probar uno por uno ok le damos en unir un clic y miren ahora es uno solo es una sola forma no control z para volver control z también ahí está nuevamente nos vamos acá combinar forma para seguir probando y le damos a que en combinar un clic miren es una forma es una sola forma pero al centro al centro tiene un vacío si yo por ejemplo inserto una forma para cambiar de fondo mire acá clic derecho enviar al fondo miren como esta forma tiene un hueco en el centro no eso es porque estamos combinando ok voy a eliminar esto nuevamente control z para regresar atrás control z y a ver y acá está nuevamente las dos formas nos vamos no se olvide en formato de forma combinar y esta es la que yo utilizo más miren esta que dice fragmentar si le doy un clic en fragmentar pasa que se dividen miren en todas las intersecciones se hacen diferentes formas y obviamente a estas formas ustedes le pueden cambiar de color le pueden hacer lo que deseen no ahí está voy a regresar nuevamente para utilizar las dos últimas que faltan a ver ahí está ahora sí combinar forma un clic y si le damos miren acá en interceptar solo te va a mostrar los puntos que se intersectan no miren nuevamente solo te muestra los puntos que se intersectan restar miren acá restar te elimina básicamente el que está abajo no y te muestra solamente la figura cortando la intersección pero vamos a trabajar con este miren con esta forma que dice fragmentar un clic ahí miren podemos moverlo y si lo seleccionamos a los tres con la tecla control también podemos seleccionar los tres podemos ser lo más pequeño pero podemos ser los más pequeños y podemos prácticamente jugar con estas formas miren yo les voy a enseñar a hacer esta forma que tenemos acá que me parece algo simpático y también pueden tener más ideas en este caso para que hagan logos no sé figuras que ustedes deseen miren utilizando un poquito la imaginación vamos a insertar acá miren pestañita insertar formas y vamos a insertar por ejemplo un corazón miren qué es lo que voy a hacer de un corazón un clic acá y pongo mi corazón acá bien más o menos ustedes ya vean podría ser ahí ok yo pienso que está bien a este le voy a copiar tres veces control c control v y le voy a poner miren de tal manera de tal manera que me circule control c control v a este también le pongo ahí pero un poquito más abajo un poquito más abajo control c control v y esto va quedando de tal forma no miren acá yo voy a insertar si me voy a la pestañita insertar formas y aquel elipse ok le voy a dibujar en el centro de este círculo mira este círculo en el centro ok pero fíjense que acá por experiencia miren acá por experiencia no debe haber nada más que un punto como estamos observando no que no quede así aunque si no van a tener problemas por experiencia miren va pegadito a las esquinas ok por experiencia y entonces qué vamos a hacer acá vamos a fragmentarlo a todo con la tecla control vamos a seleccionar a todos los elementos 1 2 3 4 y hoy acabo de seleccionar los cinco elementos con todo el círculo luego de eso no se olviden se van acá formas de formato combinar forma y nos vamos acá fragmentar miren a este que dice fragmentar un clic ahí y miren aparentemente hay un montón de formas pero yo estas formas lo único que necesito son las que están afuera y miren acá ya son pedacitos quiero que observen son pedacitos que quedan no miren son pedacitos si gustan lo pueden dejar ahí miren qué figura sale de acá solamente haciendo lo siguiente no miren esto es una figura podría ser algo interesante no pero vamos a hacer la figura que tenemos en el otro powerpoint miren quedan pedacitos también fragmentados eliminen todos esos pedacitos eliminen todos esos pedacitos y vamos a insertar nuevamente un círculo pestaña insertar formas y el círculo o elipse no acá está y lo ponemos al centro más o menos calculando que quede bien no acá dos veces clic miren yo voy a dar acá el relleno de forma vamos a dar imagen y yo voy a insertar cualquier imagen la imagen que utilice miren la imagen que utilice en esta figura a ver a ver para que lo vea la imagen la misma que utilice en esta figura ok miren dos veces clic formato de forma relleno de forma y nos vamos a imagen ok desde un archivo buscamos la imagen que queremos insertar y inserte está la misma bien ya no tengo en el centro no si gustan se van acá efectos de forma y le pueden dar un efecto como ustedes quieran ok hay una serie de efectos yo lo voy a dejar a ver en este por ejemplo bien no se ve mucho ahí me parece bien dos veces clic relleno de forma imagen ok desde un archivo y por acá tengo otra imagen que inserte a ver cuál fue esta dos veces clic miren ahí está dos veces clic contorno de forma sin contorno efecto de forma podemos darle un efecto acá podría ser a ver cualquier efecto que esté por ejemplo dos veces clic lo mismo hacemos con todo relleno de forma imagen desde un archivo y buscamos lo que es la imagen que ustedes quieran no el contorno de forma sin contorno efectos a ver vamos a darle este efecto miren dos veces clic relleno de forma lo el mismo procedimiento para las cuatro imágenes ok imagen desde un archivo y la misma que estoy utilizando contorno sin contorno efecto vamos a darle a ver este efecto miren dos veces clic relleno de forma imagen desde un archivo y la imagen está acá contorno de forma sin contorno no ya lo estoy haciendo un poco rápido porque el procedimiento es prácticamente repetitivo no y podemos tener miren ese resultado que es muy parecido a este no pero acá le faltó sombrita dos veces clic formato de forma efecto sombra y le damos por ejemplo está esa sombra no y miren acá tenemos una imagen una figura si ustedes quieren a esto hacer un solo grupo presionando la tecla control seleccionamos todo una y ya se ha seleccionado uno uno dos tres cuatro miren las cinco formas y ya lo tenemos seleccionado clic derecho agrupar agrupar a esto ahora es uno solo y miren lo podemos hacer más pequeñito no lo voy a traer por acá miren acá está si a esto ustedes le quieren exportar ustedes le quieren guardar como imagen clic derecho guardar imagen acá como imagen miren de nuevo clic derecho guardar como imagen un clic ahí y lo podemos guardar por ejemplo en escritorio lo pueden guardar en dos formatos png o jpg yo lo voy a guardar en jpg primero miren le voy a poner acá el logo prueba por ejemplo no le doy en guardar miren que luego prueba a ver mi escritor es un desorden pero acá está miren dos veces clic y tenemos acá la imagen exportada desde powerpoint podemos guardarle como png miren acá clic derecho guardar como acá está y le vamos a poner formato gráfico png y le ponemos a ver vamos a poner efecto 100 guardar vamos a buscarlo voy a actualizar a ver a ver voy a actualizar acá también en dos veces clic y ahora le tengo sin miren se dan cuenta le tengo sin en este caso sin fondo para que se den cuenta no confort sin fondo y con fondo no ahí está el fondo blanco esta imagen cuando lo llevan a cualquier lado el de la izquierda no va a tener fondo y es más está ahí también con su sombra no así lo van a poder exportar si ustedes quieren seguir modificando a esta imagen miren a esta imagen dos veces clic miren dos veces clic miren con un clic cuando está agrupado perdón con un clic cuando está agrupado seleccionas todo el grupo con un clic más seleccionas la forma que tú quieras acá le das clic derecho y le das modificar puntos y miren que en cada puntito negro ustedes pueden modificar la forma un clic y le pueden dar de repente más más curva si así lo desean o le pueden hacer más delgado no y esta herramienta también obviamente te permite hacer muchísimas cosas para que tu trabajo quede más profesional no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo poder responderte y ayudarte no conmigo será hasta acá nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima en el próximo vídeo